Ramón Gómez de la Serna Ramón Gómez de la Serna fue un escritor español impulsor de un género literario llamado greguería, que no es ni más ni menos que textos breves, semejantes a los aforismos o los haikus japoneses que expresan diversos pensamientos. Había nacido en la ciudad de Madrid un 3 de julio de 1988 y radicado en Buenos Aires hasta su fallecimiento el 12 de enero de 1963, a los 74 años. Gran divulgador de las vanguardias europeas dejó escritos libros que aún hoy continúan vigentes. Incursionó en la novela, el relato, la obra teatral, los ensayos, la biografía y el periodismo. Entre algunos títulos les voy a contar lo siguiente. Anón, están La Utopía, El Libro Mudo, La Viuda Blanca y Negra, El Hombre Perdido, Cinelandia y Piso Blanco, que fuera este su último libro editado en el año 1961. Hoy, en esta pequeña columna extraída del programa radial La Cultura del Payaso, voy a leerles un texto enmarcado en el género literario que les comenté en un principio, Las Gregerías. Y me parece tan sustancial y con un valor sumamente actual, que voy a darme el lujo de leérselos no una vez, sino dos veces. Vale la pena prestarle atención. No era brusco Gassel, pero decía cosas violentas e inesperadas en el idilio silencioso con esperanza. Aquella tarde había trabajado mucho y estaba nervioso, deseoso de decir alguna frase que cubriese a su mujer asustándola un poco. Gassel, sin levantar la vista de su trabajo, le dijo de pronto, Te voy a clavar con un alfiler como a una mariposa. Esperanza no contestó nada, pero cuando Gassel volvió la cabeza, vio como por la ventana abierta desaparecía una mariposa que se achicaba a lo lejos, mientras se agrandaba la sombra en el fondo de la habitación. Les repito. No era brusco Gassel, pero decía cosas violentas e inesperadas en el idilio silencioso con esperanza. Aquella tarde había trabajado mucho y estaba nervioso, deseoso de decir alguna frase que cubriese a su mujer asustándola un poco. Gassel, sin levantar la vista de su trabajo, le dijo de pronto, Te voy a clavar con un alfiler como a una mariposa. Esperanza no contestó nada, pero cuando Gassel volvió la cabeza, vio como por la ventana abierta desaparecía una mariposa que se achicaba a lo lejos, mientras se agrandaba la sombra en el fondo de la habitación. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Avalle y si así lo desean, nos encontramos en esta misma emisora en el programa La Cultura del Payaso. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!